En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada, y en www.radionuevomundo.cl, presentamos el programa Barco de Papil, un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Al timón, David Evia. Bienvenidas y bienvenidos. Amigas y amigos de Radio Nuevo Mundo, reciban ustedes un cordial saludo. Damos comienzo aquí a un nuevo capítulo de Barco de Papel. La ruta de hoy nos hará desembarcar en la vida y obra de Úrsula Lewin. Recorreremos con una musa los textos de la caseta Leucade y pasaremos revista a la actualidad literaria. Me acompaña Macarena Castro. Hola, David. Úrsula Kreber Lewin fue una escritora estadounidense que cultivó el género de la ficción especulativa a través de novelas y cuentos de ciencia ficción, poemas y crítica literaria. Nací en Berkeley, California, el 21 de octubre de 1929. Fue hija de Teodora y Alfred Lewis Kreber, una connotada pareja de antropólogos culturales. La menor de cuatro hermanos se creó en un ambiente propicio a la lectura y a una formación académica rigurosa. Dentro de las numerosas visitas que recibía la familia estuvo la del físico teórico Robert Oppenheimer, quien en un futuro pasaría a ser el modelo de Chebeck, el protagonista de la novela Los Desposeídos, de 1974. Con frecuencia, además, los padres de Úrsula le contaban cuentos sobre mitología nórdica e historia americana. Esto, sumado a su temprano interés por relatos de ciencia ficción, fue configurando sus intereses literarios. A los nueve años escribió su primer cuento de ciencia ficción y a los once envió por primera vez uno de sus relatos a una revista, la Standing Science Fiction, que la rechazó. Tendrían que pasar diez años para que Úrsula volviera a enviar uno de sus trabajos para ser publicado. De la secundaria en Berkeley pasó al Radcliffe College, donde se graduó con un título de bachiller en Artes en Francés Renacentista y Literatura Italiana en 1951. Complementó este grado con una maestría en Artes en la Universidad de Colombia en 1952 y al año siguiente recibió la beca Fulbright del Programa de Intercambio Cultural Estadounidense para continuar sus estudios y su carrera en un doctorado en Francia, donde permaneció hasta 1954. Antes de viajar, sin embargo, conoció al historiador Charles Lewin, con quien inició su travesía a Europa a bordo del Queen Mary y con quien contrajo matrimonio en París en diciembre de 1953. Según la propia Úrsula, este matrimonio puso fin al doctorado que pretendía cursar durante esos años en Francia e hizo que la pareja se restableciera en Estados Unidos, donde Charles sí terminó su doctorado en la Universidad Emory de Georgia. Úrsula pasó a trabajar como secretaria y a enseñar francés hasta el nacimiento de la primera hija de la pareja, Elizabeth, en 1957. La segunda hija, Caroline, nació en 1959, año en que los Lewin se trasladaron a Oregon, estado en que Charles comenzaría a trabajar como instructor de historia para la Universidad de Portland. Oregon se convirtió en el lugar de residencia definitiva entonces para la familia Lewin. Si bien su vida maternal afectó su carrera profesional, a fines de la década de 1950, Úrsula pudo retomar la escritura, ocupación que ejercería en adelante y sin interrupción por más de 60 años. Trabajó como editora en revistas dedicadas a la ciencia ficción, incluyendo Paradoxa y Science Fiction Studies, mientras desarrollaba de forma paralela textos de crítica literaria. Enseñó en la Universidad de Tulane de Louisiana en Bennington College de Vermont y en Stanford de California. Su primera obra en ser publicada tras su fracaso original de la infancia fue su poema Canción folclórica de la provincia de Montana en 1959. En su escritura ya figuraban los mundos imaginarios que se dedicaría a poblar en series de novelas y cuentos. Orsinia, el primero, fue el escenario de proyectos que las editoriales rechazaban por inaccesibles. Aún así, su tenacidad no se vio mermada y su producción tampoco y durante su vida recibió ocho premios y vio a la ciencia ficción y fantasía a partir de 26 nominaciones y seis premios Nébula al mismo género a partir de 18 nominaciones. Al margen de los premios, su figura se convirtió y consolidó como referente obligatorio en la ciencia ficción y la fantasía contemporánea, tanto en Estados Unidos como en el resto del planeta. Abril en París, su primer relato publicado profesionalmente, apareció en la revista Fantastic Science Fiction en 1962. A éste siguieron nuevos cuentos en los que, de manera sucesiva, Ursula Le Guin fundó y pobló los universos especulativos que se dedicaría a expandir con el correr de su obra. Los denominados ciclo de Nietzsche y ciclo de Terramar nacieron a partir de cuentos escritos durante esta época. La dote de lo sanguiar y la palabra que libera, respectivamente. Publicados en 1964, dieron comienzo a sagas que la autora siguió complementando mediante novelas y cuentos hasta entrado el siglo XXI, época en la que la crítica, en un principio indiferente a su producción, ya la tenía en mucho mejor estima. Su primera novela, El mundo de Rocanón, apareció en 1966. Parte de su ciclo de Nietzsche condensa elementos de fantasía heroica en la travesía de sus protagonistas, científicos que lidian con sentires humanos en la vastedad de un universo extraño e inhóspito, y de ciencia ficción en los mecanismos que les permiten explorar este espacio. El concepto de Ansible propuesto en esta novela para imaginar un mecanismo de comunicación interestelar sin desfase temporal, pasó a formar parte del género y se lo ha utilizado en distintas novelas y relatos desde entonces. Calificado como un imposible por la teoría de la relatividad, ingresa al conjunto de artefactos de ficción que situaron a El mundo de Rocanón y, por consiguiente, a Le Guin, como parte de la nueva ola de ciencia ficción. Un movimiento inglés en su origen que, desde la década de 1960, exploró el género poniendo un mayor énfasis en el componente ficción que en el de la ciencia, en su fórmula. Por otro lado, El mundo de Rocanón le sirvió a Úrsula para aplicar, en extensión de novela y llano de relato, un enfoque antropológico que pasó de ser herencia de su formación, por transmisión de sus padres, a una marca autoral con la que exploró temas como la pérdida, el compañerismo, el aislamiento y la soledad, el amor y la redención, en un contexto o escenario interestelar. Dos nuevas novelas, Planeta del exilio, de 1966, y La ciudad de las ilusiones, de 1967, cerraron su primera trilogía del ciclo de Nietzsche. En ambas, además, Le Guin centró la trama en los viajes tanto físicos como espirituales que sus protagonistas realizan a modo de comparar, en base a la experiencia, sus visiones de mundo con frecuencia contrapuestas. La aparición de Un mago de Terramar, novela de 1968, hizo que su nombre empezara a ser valorado por medios especializados en literatura de ciencia ficción. Margaret Atwood, la poeta y narradora canadiense, la calificó como una de las principales fuentes de la fantasía contemporánea. Con aquella obra, Úrsula Le Guin popularizó su ciclo de Terramar y extendió su llegada a un público joven, cuando no infantil. No debes cambiar una sola cosa, dice uno de sus personajes. Una piedrecilla, un grano de arena, mientras no sepas qué bien y qué mal seguirá ese acto. El mundo está balanceado, en equilibrio. El poder de un mago para cambiar e invocar puede sacudir este equilibrio en el mundo. Es peligroso, tal poder está lleno de riesgos. Debe, por tanto, ser sabio y servir a una necesidad. Encender una vela es producir una sombra. En este universo literario de Terramar, la magia aparece como una forma de arte que da sentido a la realidad de sus personajes, pero que, siendo un poder, puede conducir hacia el bien o hacia el mal. Así, por ejemplo, sitúa el antagonismo entre dos magos, jet y araña. Este último, deseoso de poder, pone en riesgo aquel preciado arte de la magia. No obstante, su buen oponente lo observará hacer el mal, aquella tela que, como las arañas, tejen los hombres, y observará la tragedia que se avecina como un simple desequilibrio que debe ser restaurado. Aquel desequilibrio, a su vez, lo encuentra Le Guin en la historia de América. En un breve texto titulado En la frontera, publicado en 1996 en el periódico Frontier, describe dos costados. El lado que se llama a sí mismo frontera, el de los conquistadores, y el lado verdadero y certero, lleno de realidad, de los conquistados. Al llegar desde otro mundo, señala, te quitan lo tuyo, lo cambian, lo consumen, lo reducen a propiedad, a mercancía. Y como tu mundo no tiene sentido hasta que lo convierten en el de ellos, cuando vives entre ellos y adoptas sus significados, corres el riesgo de perder el sentido que tienes de ti mismo. Frente a aquel peligro, la autora ve en la magia un mecanismo de restitución de lo ancestral y de la naturaleza, en cuanto fondo, y de reestructuración de la ciencia ficción, en cuanto forma. Los norteamericanos han considerado su futuro del mismo modo que consideraban las tierras del oeste, un espacio vacío. Animales, indios, los alienígenas, no cuentan. Que debía conquistarse, domesticarse, llenarse con personas y con sus actividades. Una tabula rasa, sin sentido, en la que podían escribir sus nombres. Ese es el mismo futuro que se encuentra en mucha ciencia ficción, pero no en la mía. En la mía, el futuro ya está lleno. Es más viejo y más vasto que nuestro presente, y nosotros somos los alienígenas. Encender una vela es producir una sombra. No da puntada sin hilo, Úrsula Lewin. Esa es una frase que corresponde a una idea fuerza planteada en su momento por Galileo Galilei, cuando estaba definiendo el lugar de la Tierra en el mundo estelar. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo escuchamos a David Bowie y Lady Stardust. ¡Gracias! 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 Escuchábamos Lady Stardust con David Bowie en este programa que el Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la vida y obra de Úrsula Lewin. La mano izquierda de la oscuridad novela de 1969 marcó un antes y un después tanto en la producción literaria de Úrsula Lewin como en la recepción que tuvo de parte de su público y de la crítica. Parte del ciclo Ainich, la mano izquierda de la oscuridad, narra la historia de Genli Ai, un humano nativo de Terra enviado por Ekumen, una federación interplanetaria, al planeta Gethen, con la misión de persuadirlos de confederarse. Genli Ai, no obstante, se topa con una importante barrera que dificulta su tarea. Los habitantes de Gethen son ambisexuales, sin género definido, aspecto que caracteriza su cultura en términos que al humano le resulta difícil comprender. Por este motivo y por el enfoque literario antropológico cultural utilizado por Lewin, la mano izquierda de la oscuridad ha sido retrospectivamente identificada como una de las novelas capitales de una ciencia ficción feminista. Sobre su publicación, en 2017 Úrsula señaló que hasta 1968 no tuve agente literario. Yo misma presentaba mi trabajo a las editoriales. Envié la mano izquierda de la oscuridad a Terry Carr, un editor brillante encargado de impresiones en tapa blanda en Ace. Su apropiado nombre andrógino me hizo dirigirme a él como querida señorita Carr. Él no guardó rencores y compró el libro. Eso me asustó, pero me dio el coraje para preguntarle a Virginia Kidd quién había elogiado uno de mis libros anteriores, si consideraría publicar La mano izquierda de la oscuridad en tapa dura. Ella me arrebató el libro como un gato a una croqueta y pidió representarme desde entonces. Además, logró vender muy pronto la novela en ese formato. Tuve dudas sobre el criterio de ambos. La mano izquierda me parecía un fracaso natural. Su estilo no era el periodístico que por aquella época era la regla en la ciencia ficción. Su estructura era compleja, se movía lento e incluso si todos los personajes en ella eran tratados como él, no era un libro sobre hombres. Esa fue una terrible dosis de literatura dura, herejía y osadía para una novela de género escrita por una nadie en 1968. Entre 1971 y 1972 publicó dos novelas, Las tumbas de Aruan y La costa más lejana, finalizando con esta última, lo que hasta entonces creía ser una trilogía. Terramar, aquel mundo de islas, está en peligro. Los sortilegios dejan de funcionar y los magos de la región aseguran haber olvidado las palabras y las formas. Incluso han olvidado sus propios nombres, pues han sido convocados a morir para alcanzar la eternidad. Solo un lugar parece estar protegido de esta pérdida del sentido, la Casa Grande de Roux, donde habitan siete de los nueve maestros, pues el maestro de los nombres se encuentra en su torre y el maestro de las formas nunca abandona el bosquecillo inmanente, lugar que no figura en los mapas y no hay modo de llegar a él excepto para aquellos que conocen el camino. Sin embargo, hasta los novicios y aldeanos y labriegos pueden verlo, siempre a cierta distancia, un bosque de árboles altos cuyo follaje verde tiene un toque de oro, incluso en primavera. Y ellos, los novicios, los aldeanos, los labriegos, piensan que el bosquecillo se desplaza de un lado a otro para confundir a la gente, pero en eso se equivocan, porque el bosquecillo no se mueve. Las raíces de esos árboles son las raíces del ser, es todo lo demás lo que se mueve. Arryn, el joven príncipe, es el mensajero de esta mala noticia y pesa sobre él el oráculo que no deja de repetir el maestro de los cantos. Heredará mi reino aquel que haya cruzado en vida el país de las tinieblas y llegue hasta las costas más lejanas del día. Gavilán, el archimago, reconoce al héroe y lo solicita como compañero de viaje. El viaje terrestre está poblado por los masticadores de Asia, quienes aseguran que bajo sus efectos logran olvidar los nombres, librarse de las formas e ir, así, directamente hacia la realidad. El marítimo, en cambio, sobrevolado de dragones, los guiará hacia el tan buscado enemigo, aquel mago que abrió las grandes puertas que separan la vida y la muerte, y en ese intersticio cree habitar la eternidad. En 1973 publicó El nombre del mundo es bosque, obra por la que volvió a recibir el premio Hugo, esta vez en la categoría de novela corta. Como nueva extensión del ciclo Ainish, narra la rebelión de los habitantes de Hache, un planeta colonizado por una facción militar de humanos provenientes de tierra. Sometidos a una violencia sin parangón en la historia de su civilización, los rebeldes de Hache pugnan por expulsar a los usurpadores de su planeta, rico en boscaje y blanco de la extracción de madera, recurso que en tierra se encuentra virtualmente desaparecido. A veces llega un dios, dice uno de los personajes, y trae consigo una nueva forma de hacer una cosa, o una nueva cosa para ser hecha, una nueva forma de cantar, o una nueva clase de muerte, trae esto a través del puente que une el tiempo soñado y el tiempo del mundo. Y cuando ha hecho esto, está hecho. Ya no puedes tomar las cosas que existen en el mundo y llevarlas de regreso al sueño, sostenerlas ahí dentro con murallas y excusas. Es una locura. Lo que es, es. No tiene sentido ahora que pretendamos que no sabemos cómo exterminarnos el uno al otro. Inspirada en su rechazo a la guerra de Vietnam, Ursula Le Guin escribió el nombre del mundo es bosque como un manifiesto novelado contra la colonización y el militarismo, y la describió de forma posterior como la más clara de sus declaraciones político-literarias. Por este motivo, reconoció que su proceso de escritura fue mucho más arduo que para otras novelas, y que, en última instancia, con esta entrega buscó entretener mucho menos que denunciar. Al comienzo quise escribir sobre bosques y sueños, afirmó, pero terminé escribiendo al dictado de un jefe y sus úlceras un sermón estridente sobre la destrucción ecológica. En 1974, Ursula Le Guin publicó Los Desposeídos, novela de ciencia ficción utópica con la que obtuvo, una vez más, el premio Nebula de ese año y los premios Iwo y Locus, correspondientes al año 1975. En su introducción a la reimpresión, de 2017, la autora escribió lo siguiente. Los Desposeídos comenzó como un cuento más bien malo, que no intenté terminar, pero no podía dejar ir. Había un libro en él, y yo lo sabía, pero ese libro debía esperar a que yo aprendiera qué estaba escribiendo con él y cómo. Necesitaba comprender mi propia apasionada oposición a la guerra que librábamos sin fin, por lo visto, en Vietnam, y que protestábamos sin fin en casa. De haber sabido que mi país continuaría librando guerras agresivas por el resto de mi vida, tal vez habría tenido menos energía para protestar contra aquella. Pero, sabiendo nada más que no quería seguir estudiando la guerra, estudié la paz. Comencé a leer muchas utopías y a aprender algo sobre pacifismo y Gandhi y la resistencia no violenta. Esto me condujo a escritores del anarquismo pacifista, como Peter Kropotkin y Paul Goodman. Con ellos sentí una inmensa, inmediata afinidad. Me hacían sentido de la misma forma en que la OC me hacía sentido. Me permitieron pensar acerca de la guerra, la paz, la política, cómo nos gobernamos mutuamente y a nosotros mismos, el valor del fracaso y la fuerza de aquello que es débil. Entonces, cuando me percaté de que nadie había escrito una utopía anarquista, por fin empecé a ver de qué se podía tratar mi libro. Y descubrí que su protagonista, a quien bosquejé en el cuento Trunco original, estaba vivo y bien, y era mi guía a Anarres. Situada en Anarres y Urras, escenarios parte de su ciclo de Niche, Los Desposeídos, cuyo subtítulo editorial fue Una utopía ambigua, narra la rivalidad entre dos potencias, una de economía capitalista y sistema patriarcal, y la otra, que bajo un modelo autoritario, clama reinar según la soberanía del proletariado. Con su éxito de crítica consolidó el viraje de Lewin hacia temas más políticos, los que continuó explorando a través de una óptica de ciencia ficción y ficción especulativa. A propósito de este último género, en 1975 se publicó Las doce moradas del viento, compilación de relatos breves y cuentos con los que la autora venía desarrollando su imaginación fantástica, utópica y distópica, los mismos que le sirvieron para fundar los cimientos de sus novelas ya publicadas. En aquello se encuentra La raíz de Terramar, de El mundo de Rocanón y de La mano izquierda de la oscuridad. Dos piezas de esta recopilación cobraron popularidad y relevancia y pasaron a formar parte de su canon personal. Los que se van de Omelas y El día antes de la revolución. Los que se van de Omelas ganó el premio Igo a relato en 1974 y, el día antes de la revolución, los premios Nébula y Locus, en el mismo género en 1975. El favoritismo, escribió en este último, el elitismo y el culto al líder se colaban sigilosos y afloraban en cualquier parte, y sin embargo ella jamás esperó verlos erradicados durante su vida, en una generación. Solo el tiempo trabaja aquellos grandes cambios. A los desposeídos siguió El ojo de la garza, de 1978, nueva instalación del ciclo Heinrich. En 1995, consultada acerca de la influencia del movimiento feminista en su literatura, Úrsula se refirió a esta novela señalando que gradualmente me di cuenta de que mi propia ficción me estaba diciendo que no podía seguir ignorando a los femeninos. Mientras escribía El ojo de la garza, en 1977, el héroe insistía en destruirse a sí mismo antes de la mitad del libro. ¡Ey! Dije yo. ¡No puedes hacer eso! ¡Eres el héroe! ¿Dónde queda mi libro? Y dejé de escribir. El libro tenía una mujer, pero no sabía cómo escribir sobre mujeres. Trastabillé durante un rato y luego encontré orientación en teorías feministas. Me emocioné cuando descubrí que la crítica literaria feminista era algo que podía leer y deberás disfrutar. Leí el Norton Book de literatura por mujeres de Cabo Arrago. Se convirtió en una Biblia para mí. Me enseñó que no tenía que escribir más como un hombre honorario, que podía escribir como una mujer y sentirme liberada haciéndolo. Interesante el proceso de evolución ideológica también de Úrsula Le Guin, porque en esa búsqueda de pacifismo el primer personaje con el que da es Mahatma Gandhi, que hoy, hace ya algunas décadas, se sabe que fue un eximio misógino y un hombre que practicó abiertamente la xenofobia con buena parte de los pueblos africanos y otros asiáticos. Está en sus cartas hoy día, eso es un antecedente histórico, pero bueno, es todavía para mucha gente un referente que parece vinculado al pacifismo porque alguien lo inventó alguna vez. En Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo, escuchamos a Brian Eno y Energy Fools The Magician. Gracias por ver el video. 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 Escuchamos Energy Fools The Magician con Brian Eno en este programa que Barco de Papel por Radio Nuevo Mundo está dedicando a la vida y obra de Ursula Le Guin. Durante la segunda mitad de la década de 1970, Ursula Le Guin continuó publicando libros en distintos géneros, incluyendo literatura infantil y ensayos. A esta época corresponden sus novelas Very Far Away From Anywhere Else y Malafrena, un libro de poesía, Ángeles Salvajes y El lenguaje de la noche, una recopilación de ensayos literarios. En Contar y Escuchar, colección de este tipo publicada en 2004, se refirió a una de las preguntas que más recibió durante su carrera literaria. ¿De dónde sacaba las ideas que transformaba posteriormente en historias? Ursula dice, El arte es técnica. Todo arte es siempre y de por sí producto de la técnica. Pero en la verdadera obra de arte, antes y después de la técnica, hay algo esencial, un centro perdurable del ser, que es aquello que la técnica moldea y muestra y libera. La estatua dentro de la piedra. ¿Cómo hace el artista para encontrarla, verla antes de que sea visible? Esa es la pregunta seria. Una de mis respuestas favoritas es la siguiente. Cuando alguien le preguntó a Willie Nelson cómo se le ocurrían sus melodías, dijo, El aire está lleno de melodías. Yo solo estiro la mano y cojo una. No se trata de un secreto, pero es un dulce misterio y un misterio verdadero. Un verdadero misterio. En efecto, para un escritor de ficción, un narrador, el mundo está lleno de historias y cuando una historia está presente, lo está y solo hace falta estirar la mano y cogerla. Luego hay que ser capaz de dejar que se cuente a sí misma. Primero, hay que ser capaz de esperar. Esperar en silencio. Esperar en silencio y escuchar. Al acecho de la melodía, la visión, la historia. No hay que forcejear con ella ni empujarla, sino esperar, escuchar y estar listo para cogerla cuando se acerca. Se trata de un acto de confianza. Confianza en ti mismo. Confianza en el mundo. Piensa el artista. El mundo me dará lo que necesito y yo seré capaz de utilizarlo correctamente. Finalizada la década de los 70, Lewin se dedicó a publicar una serie de libros infantiles y poesía. Solo en 1990 volvió a su ciclo de Terramar con la novela The Hand, ganadora del premio Nebula de ese año. Propuesta originalmente como un cierre formal de su ciclo de Terramar, dio paso a dos libros nuevos para ese mismo ciclo en 2001, Cuentos de Terramar y En el otro viento. La aparente imposibilidad de fijar un cierre para estos ciclos fue dando cuenta del proceso de maduración que Lewin experimentó como autora. En sus primeras novelas había preguntas que solo pudo ir respondiendo con el paso del tiempo. Por ejemplo, ¿por qué en terra las mujeres no podían ser magos? Su tono, a la vez, se volvió más sombrío y fijó una separación más nítida entre su producción destinada a un público infantil cargada a la fantasía y su producción dedicada a un público adulto cargada a la ciencia ficción y a la ficción político-especulativa. El ciclo Ainich recibió el mismo trato durante la década de 1990 y en colecciones de cuentos como La historia de los showbis abordó asuntos como la mayoría de edad, la adultez y la sexualidad en el universo que albergó en los 60 la historia de La mano izquierda de la oscuridad. ¿De dónde sacan los escritores sus ideas? Insistió la autora en contar es escuchar. De la experiencia, es obvio, y de la imaginación, es menos obvio. La ficción es el resultado de la imaginación que elabora la experiencia. Moldeamos la experiencia en la mente para darle sentido. Obligamos al mundo a ser coherente, a que nos cuente una historia. No solo lo hacen los escritores de ficción, todos lo hacemos. Lo hacemos constante y continuamente a fin de sobrevivir. Quienes no pueden adecuar el mundo a una historia se vuelven locos. O como los bebés o quizá los animales viven en un mundo sin historia, sin más tiempo que el ahora. Creo que se avecinan tiempos difíciles, dijo Ursula Le Guin. Cuando esperamos las voces de escritores y escritoras que puedan ver alternativas a cómo vivimos ahora y que sean capaces de ver a través de nuestra sociedad aterrorizada por su obsesiva tecnología, necesitaremos escritores y escritoras que puedan recordar la libertad, poetas, visionarios, realistas de una realidad más grande. Si bien Le Guin recibió numerosas nominaciones y premios, también tuvo la oportunidad de rechazarlos. En 1977, en protesta contra la Asociación de Escritores de Ciencia Ficción Estadounidense, no recibió el premio Nebula por uno de sus relatos, el Diario de la Rosa. El motivo, la revocación de la membresía de dicha asociación a Stanislav Lem, autor polaco que se mostró crítico ante actitudes del gremio y que además incomodaba por su posición de allende la cortina de hierro. El cuento de Le Guin se trataba de la intolerancia política y le pareció absurdo que recibiera un premio ante una actitud que de por sí era intolerante. En 2009, por otro lado, renunció a la Liga de Autores Estadounidense en protesta contra la cesión de los derechos de autor de sus integrantes al proyecto de digitalización del libro de la corporación Google. En un discurso que dio en los National Book Award en 2014, Ursula Le Guin se dio el tiempo de criticar a Amazon por su descontrolado afán por absorber por completo a escala global la industria de la publicación. La realidad ya no solo superaba la ficción, superaba también a la ciencia ficción. En un poema de 1995 titulado La escritora en el trabajo y sobre su trabajo, Ursula escribió Su trabajo nunca acaba, se lo han dicho y lo ha visto ella misma. En su trabajo hila con filamentos sin conexos, una madeja, la rueda o rueca convierte el copo nebuloso en un hilo resistente una y otra vez y otra. Su trabajo urde con elementos sin conexos una estructura, la lanzadera que pasa por la urdimbre, crea rosas, laberintos, centellas una y otra vez y otra. Su trabajo crea con tierra y agua un todo, un hueco donde reside el uso del cuenco, un contenedor para él, contenido, una cosa sacra que almacena, que conserva, que se produce en el torno entre ella y sus manos arcillosas, una y otra vez y otra. Su trabajo se hace con ollas y cestas, carteras, latas, cajas, bolsas de viaje, sartenes, botes, jarras, armarios, roperos, cuartos, habitaciones de casas, puertas, escritorios en las habitaciones de las casas, cajones y casillas en los escritorios, compartimentos secretos en los que perduran por generaciones escritos secretos. Su trabajo se hace con letras, letras secretas, letras que no se escribieron para las generaciones. Tiene que escribirlas una y otra vez y otra. Trabaja con el cuerpo una jornalera, se esfuerza, se empeña, sudando y quejándose. Ella es su instrumento, rueca, lanzadera, torno. Es la lana pringosa o la arcilla cruda y las sabias manos que trabajan a diario por una paga de obrero. Trabaja con el cuerpo una criatura nocturna, corre entre las paredes, la persiguen y se la comen. Acecha, se abalanza, mata, devora, vuela con alas silenciosas. Sus ojos abarcan la oscuridad, deja huellas sangrientas y cuando grita todo se detiene al oír esa otra sabiduría. Las palabras son mi forma de ser, humana mujer, yo misma. La palabra es la rueca que me hila, la lanzadera que pasa por la urdimbre de los años para tejer una vida, la mano, que da forma para usar, para adornar. La palabra es mi diente, mi ala. La palabra es mi sabiduría. Soy un fajo de escritos dentro de un cajón secreto en un viejo escritorio. ¿Qué hay en los escritos? ¿Qué dicen? Úrsula Lewin falleció en enero de 2018 en Portland a los 88 años. Es muy importante y muy poco habitual la interesa que esta escritora muestra a diferencia de la mayoría de los escritores del mundo frente a la realidad social y política del planeta porque porque ella no comulga con las transnacionales que quieren privatizar el proceso creativo en este caso del mundo de las letras. Es capaz de romper ella frontalmente desde la humilde posición de individuo que tiene con un premio. ¿Cuántas veces hemos visto incluso en nuestro país que gente que aspira por una parte a un premio por otra es capaz de olvidar en ese momento la mano poderosa que está detrás de esa concesión? En esa concesión no cae Úrsula Lewin y por eso es que enfrenta entonces a transnacionales como Google Amazon y otras que quieren administrar la vida de los escritores. Muy importante entonces esta señal de que haya rechazado el premio pero también y sobre todo es muy importante la señal que da su propia obra porque lo que hemos visto es un muy interesante paseo de gravitación antropológica ese es el sentido que tiene la ciencia ficción que ella abraza y en ese sentido uno puede trazar un paralelo entre algunos aspectos de su literatura en el caso de la novela y lo que escarba lo que busca por ejemplo Stanley Kubrick detrás de 2001 Odisea del Espacio de esa ciencia ficción estamos hablando de una que trata de definir la historia del hombre y allí una crítica a la crítica ella fue ninguneada y obviada por la crítica literaria norteamericana y del mundo durante sospechosamente mucho tiempo entre otras cosas porque cuando ella ya llevaba un tiempo como escritora destacada la ciencia ficción se puso de moda de mala manera en la industria mediática en la televisión por ejemplo que se plagó desde los años 60 de malas series y la literatura también esa de títulos dorados y plateados también empezó a lucrar de mala letra con la ciencia ficción y entonces probablemente los críticos literarios trataron de blindarse un poco de eso hasta que bien tarde pero al fin y al cabo fue reconocida esta notable autora que además recoge de sus padres de la formación de sus padres ese hilo antropológico para su ciencia ficción quizás sería interesante Macarena que compartiéramos con los auditores algún fragmento de sus ensayos si David tengo acá el ensayo la estructura rítmica en el señor de los anillos que publicó en 2001 y dice me parece un error pensar que los relatos avanzan simplemente hacia adelante la estructura rítmica de la narración semeja tanto un viaje como una arquitectura las grandes novelas ofrecen no solo una serie de sucesos sino un lugar un paisaje imaginario que habitamos y al que podemos regresar puede que eso sea especialmente claro en el universo secundario de la fantasía donde el autor inventa no solo la acción sino también la ambientación sobre la base de la simplicidad irreducible del ritmo trocaico tensión alivio Tolkien construye un patrón rítmico estable e inagotablemente complejo en un espacio y un tiempo imaginados el fabuloso paisaje de la tierra media el universo psicológico y moral del señor de los anillos se construye mediante repeticiones semirrepeticiones sugerencias preavisos recuerdos ecos y vuelcos a través de todo ello el relato avanza a paso constante y humano de ida y vuelta y un fragmento del ensayo hechos y o más ficción de 1998 una verdadera novela un relato completamente ficticio e imaginado puede contener vastas cantidades de hechos sin por ello dejar de ser ficticio la novela histórica y la ciencia ficción que dicho sea de paso a menudo requiere investigación pueden estar repletas de información fehaciente y útil sobre una era o un conjunto de saberes la estrategia de cualquier género realista es situar personajes inventados en un marco de realidad reproducida sapos imaginarios en jardines reales por torcer las palabras de Marianne Moore toda ficción sirve a las generaciones posteriores como prueba descriptiva de su tiempo lugar sociedad en términos de observación aguda y registro de las vidas comunes muy poca etnografía puede rivalizar con la novela son agudas reflexiones de Úrsula Lewin en este caso sobre la forma de novelar de otros autores cuando nos está hablando del ritmo trocaico está hablando de la forma en que la estructura rítmica alterna formas largas y breves en la dicción de un autor como Tolkien y no solamente el mundo imaginario que nos presenta esa es una huella bien interesante de una autora que sabe literatura y que sabe leer la literatura de los otros vamos a escuchar a continuación algo poco habitual vamos a escuchar River Song la canción del río es la interpretación de la propia Úrsula Lewin y de Todd Barton y de Todd y de Todd y de Todd Gracias por ver el video. 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 Y en la sección de Puño de Letra figura un agudo pasaje de Marguerite Yulsenar en una entrevista, en una serie de entrevistas concedida por ella en el año 1980. Entre los artículos, el género en el jeroglífico egipcio y el otro texto lo escuchamos contigo. Se titula Le vi toda la boca. En el amor de Letra, la persecución penal, la persecución penal a los trapos en el rostro comenzó a cobrar fuerza en Estados Unidos a mediados del siglo XX, aunque con el foco puesto en la represión de las manifestaciones de protesta. El caso más emblemático fue Chile, cuyo senado aprobó un proyecto que contempla la cárcel para quienes usen capuchas, pañuelos u otros elementos análogos. Cinco meses antes de que, al contrario, otra norma amenazara con presidio a los que no tapasen las vías respiratorias. Con el paso de las semanas, la idea de un estado de excepción rigiendo el orbe adquiría más bien cierta reingambre, de modo que empecé a pensar en consecuencias más hondas que la ley escrita. La posibilidad de palpar esa sospecha se me dio cuando la restricción sumaba meses. Fui a un restaurante a buscar comida y me atendió la mujer con la que solía conversar allí, dueña de una personalidad muy afable y de una belleza que enlaza la tierna mirada con el mejor cincel del Amazonas. Estábamos hablando en espera de que llegase mi pedido, cuando, para fortuna mía, su oreja izquierda dejó ir el elástico de la mascarilla, replegándose ésta hacia su diestra y regalándome de golpe esa exquisita desnudez que tan prolongadamente había estado oculta. Le vi toda la boca. La carnosa sinuosidad de sus labios quedó en plenitud expuesta ante mis ojos que, fieles al trance, contuvieron el más mínimo parpadeo. Y así, mientras mis sentidos filmaban el despliegue de esas comisuras que en vano buscaron una palabra para sofocar la vergüenza que invadía sus mejillas e incendiaba la tarde, me apoderé del antifaz para devolverlo a su sitio con la mayor lentitud de la que soy capaz. Hace tanto que no veía su boca, le comenté. Poco a poco, ella recuperó el tono en la voz, que se había ido junto con el control del movimiento de las manos, tan providencialmente torpe durante los preciosos segundos previos como las de una persona pudorosa que es sorprendida bañándose. Volví allí unos días después y apenas empezamos a dialogar, le dije, permiso, y quité esa prenda de su cara muy lentamente para que ella alcanzase a entender lo que yo estaba haciendo y pudiese, si fuera su decisión, darme a entender que debía abandonar tal antojo. Pero dejó que hiciera a mis anchas y disfrutara la contemplación de sus labios, que eran el mejor tributo de la humanidad al beso. También entonces se sonrojó. Le conté a una amiga en un momento en que charlábamos sobre la diferencia entre pudor y vergüenza y su reacción a la segunda escena fue literalmente lo que yo pensaba. Es como si le hubieses bajado los calzones. Regresé al día siguiente al local y apenas hice amago de quitar su mascarilla, ella se me adelantó. La arrancó por sí sola y muy digna, hizo flamear su melena con el pausado balanceo de cabeza de los comerciales de bálsamo, aunque seguía sonrojándose. Como siempre, me despedí besando su frente. Por culpa del virus la trasladaron a otra sucursal y ahora espero, con igual impudicia, ver sus todavía no prohibidos ojos cuando lea esto. Le vi toda la boca, artículo del último número de la Gaceta. Despedimos esta nueva emisión del programa Barco de Papel producido por el equipo editorial de la Gaceta Leucade. En los mandos técnicos, Juan Rivera. Y en los micrófonos, Macarena Castro y David Evia. Nuestra ruta volverá a estar al aire el próximo lunes a las 3 de la tarde en Radio Nuevo Mundo. Muchas gracias y hasta entonces. Hasta pronto. En Radio Nuevo Mundo, 930 de la amplitud modulada y en www.radionuevomundo.cl finaliza el programa Barco de Papel. Un espacio que aborda la literatura desde todas las esquinas del arte. Nos encontramos en una nueva edición. Hasta pronto. Ando sin timón, donde la corriente quiera.